Hola, soy Ashley Martínez y mi ministerio se llama Your Choice Capsules. Se trata de tener cápsulas de por ahí cinco o seis minutos. Y ahí hablamos de la Palabra de Dios, lo apoyo con la Palabra y doy dos decisiones al final. Y el programa se llama Your Choice en inglés y en español se llama Tú Escoges. Porque tú vas a escoger la decisión en donde tú vas a andar. Así se llama el programa. Y para contactos, si me pueden contactar, tengo una página web que se llama www.yourchoicecapsules.com Ahí me pueden contactar, mandar mensajes y ver todos los videos que hacemos. Y también pueden contactar con mi director que se llama Jorge Martínez, que es mi papá. Y ahí pueden mandarnos tu información para poner mis cápsulas en la radio. Así de facilito. Gracias.